Soy Andrea de los Reyes, en esta foto tengo 16 años y estoy en el colegio secundario. Participaba en el modelo de Naciones Unidas. Entonces también participaba en la Feria de Ciencias, siempre interesada en temas vinculados a entender el mundo en el que vivimos. Hoy soy docente e investigadora de la carrera de Comunicación Social de la UNE. Trabajo temas vinculados a la historia de los medios de comunicación. Bueno, soy Jessica Salazar Sinat, en esta foto tengo dos años. En esa época me gustaba hacer muchas preguntas y siempre quise ser doctora. Actualmente soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Soy magíster en Investigación en Ciencias de la Salud y futura doctora en Ciencias de la Salud. Soy Soledad Bustillo, en esta foto tengo 5 años. De chica siempre me gustaron mucho los animales y las plantas y todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Hoy me dedico a la ciencia y a la investigación. Soy doctora de la Universidad de Buenos Aires, integro el Laboratorio de Investigación en Proteínas y dirijo el grupo de investigaciones biológicas y moleculares de doble dependencia UNECONICET. Mi nombre es Luciana Cholic, esta soy yo de niña, tenía entre 2 y 3 años y desde que tengo recuerdo me gustaron los animales, cuidarlos y protegerlos. Hoy soy doctora en Ciencias Veterinarias, me dedico a la docencia e investigación. Especialmente estudio las plantas tóxicas que afectan a los animales de producción. Mi nombre es Maya Acuña, esta soy yo cuando era niña con mi hermana. Como buena hija de maestra me gustaba mucho enseñar, leer, escribir, era muy curiosa. Hoy soy doctora en Educación y Comunicación Social, también en Ciencias Sociales. Me dedico a la investigación en el CONICET y trabajo con escuelas y comunidades del Chaco. Soy Dora Ayala Rojas y qué puede decirle esta investigadora al final de su carrera a esa niña de 3 años que está allí, que hizo bien, como muchas, porque desde esos lugares las niñas comienzan a instalar tempranamente su voz. Hoy esa niña es investigadora categorizada, dirige el doctorado en Derecho y dirige con amor a jóvenes becarios de nuestra universidad.